Muchas gracias, Jacqueline Redondo, televidentes de Noticieros, hoy mismo a esta hora de la mañana, específicamente aquí en la entrada a las residenciales, el toronjal número uno en la ciudad puerto de la Ceibe. En este punto que usted observa en las imágenes que nos regala nuestro compañero Daniel Sánchez, ayer se encontraba completamente anegado, producto de más de una hora y media de fuertes lluvias en diferentes sectores de esta localidad. Hoy, gracias a Dios y a la bondad que Él nos regala, hoy podemos observar una relativa calma debido a que la lluvia bajó rápidamente, específicamente en este sector de la entrada a las residenciales, el toronjal número uno. Usted observa, si tenemos acceso a los videos del día de ayer, era impresionante la cantidad de agua que sale de toda esta zona donde nosotros estamos ubicados, específicamente algo que preocupa porque toda esta población que vive en estas residenciales en el área céntrica de la ciudad de la Ceiba, vive en momentos difíciles cuando existen estas fuertes lluvias porque mayormente los que tienen vehículos pequeños, vehículos turismo, porque no pueden ingresar a estos lugares, tampoco pueden salir a realizar alguna actividad de emergencia, producto de que estos son los sectores que mayormente siempre se vuelven bastante difíciles, específicamente cuando se presentan lluvias en diferentes horarios en la ciudad puerto de la Ceiba. Y aquí es uno de los lugares céntricos, decimos céntricos porque está cerca de la mayor parte de los centros comerciales, el mall, así mismo como la carretera CA13 que conduce hacia el centro de la ciudad, así mismo también como hacia el departamento de Colón, como ustedes pueden presenciar. Pero hay otro fenómeno, ya que el redondo televidente y de noticieros hoy mismo es que la energía regresó a la Ceiba a las 4 con 15 minutos de esta mañana, pero hace unos instantes se ha ido nuevamente la energía. No hay energía en la mayor parte de la ciudad puerto de la Ceiba y esto obliga a muchos pequeños emprendedores o a los empresarios a poder utilizar sus plantas eléctricas, que más adelante tendremos todos los detalles porque no hay energía en la Ceiba producto de las fuertes lluvias que se presentaron el día de ayer. Estaremos hablando con los afectados en un próximo contacto. De momento regresamos con ustedes a Tegucigalpa.